Talía y Tommy Motola en su espectacular picnic. Aunque Talía y Tommy Motola aman la ciudad de Nueva York, nunca desaprovechan la oportunidad para volver a esos sitios en donde encuentran la tranquilidad y tienen contacto pleno con la naturaleza. Como ya es costumbre, el matrimonio decidió realizar una placentera escapada por Maroon Bells, una reserva natural ubicada en Colorado, Estados Unidos, con majestuosas montañas nevadas, rodeadas por un bosque por el que también corre un río. Esta vez, tampoco pudieron faltar sus adorados hijos, los pequeños Mateo y Sabrina. La divertida excursión se convirtió en un picnic, en el que Talía y su familia deleitaron su paladar con varias exquisiteces que mostró a través de sus historias de Instagram. En una de las publicaciones se observa la mesa en la que hay deliciosos quesos, fruta fresca, jamón serrano, miel de abeja empanal, panqueques y hasta caviar. Por si fuera poco, el plato fuerte fueron los cortes de salmón ahumado que Tommy cocinó sobre madera en una de las parrillas del lugar. Y como la cantante es fanática de los postres, compartió con sus fanáticos el momento en que preparó un smorg, una galleta tradicional rellena de malvaviscos asados con chocolate. ¡Suscríbete al canal! Durante esta convivencia familiar, los niños disfrutaron jugando a orillas del río, mientras la cantante practicó algunas de sus posturas favoritas de yoga y hasta se tomó una foto acostada en medio de la carretera. Por supuesto, Tommy no pudo dejar de expresar lo feliz que estaba junto a su amada, con quien posó en una linda fotografía que tiene de fondo el impresionante paisaje de las montañas. El día perfecto. Hashtag familia, escribió la también actriz en sus redes sociales. Y claro, no podía faltar la foto familiar. En una de las imágenes, durante la comida, aparecen Tommy y Talía alzando las manos, sonrientes y disfrutando de todo lo que prepararon para vivir al máximo este especial paseo. En esa postal también aparecen sus hijos, quienes han sido protagonistas de las escapadas más espectaculares que el matrimonio ha tenido estos últimos meses. Las montañas es uno de los lugares preferidos de la familia, por esa razón Talía y Tommy comparten imágenes de esos paseos regularmente. En su cuenta de Instagram, Tommy mostró fotos de este día tan especial, y no pudo faltar su lindo mensaje de amor a Talía. Escalando marón belts con mi hermosa chica arroba Talía. Estos meses la familia ha estado muy unida, no han parado de celebrar juntos cada momento, y sobre todo en fechas muy especiales, como el día del padre, el cumpleaños de Mateu, o el día de las madres, uno de los instantes más significativos para la intérprete de desde esa noche. Deja en los comentarios que te pareció el espectacular picnic de Talía.